Ninguna novedad todavía del viernes que nos ha dicho el fiscal que se tenía que levantar a mi hermana y declarar ella. Todavía no hay novedades. ¿Qué saben de Noelia? ¿Han podido hablar con la autoridad de Más Bernal? Mi mamá hoy mismo fue con mi hermana a hablar, así que ella estaba allá en el hospital hablando, porque queríamos respuesta también de mi hermana. ¿Y todavía se despertó? ¿Tiene alguna novedad en cuanto a la salud de ella? Todavía no hay novedades, todavía no se despertó. Todos han dicho que se ha despertado, pero mi hermana no se despertó. Y si preguntan en el hospital, ahí le van a decir que mi hermana todavía no se despertó. Había salido de algunos medios eso, que se había despertado, pero no es cierto. No es cierto. Mi hermana no despertó todavía. Carmelo Ledema sigue suelto como si nada. Daniel Clavero también, que es el hijo. Y Mauricio Clavero también. Y los cómplices también siguen sueltos y amenazando. Bueno, ¿cómo sigue la lucha de la familia? ¿Tienen alguna novedad en cuanto a Fiscalía? No, por eso mismo venimos ahora a que nos den respuesta y queremos saber novedades nuevas. ¿Qué opinan con lo que dijo el fiscal Aria? El fiscal Aria está tapando todo. El fiscal Aria está tapando todo porque si a mi hermana al menos le sacaran, él dice que no fue abusada, que no fue golpeada, que nada. ¿Por qué mi hermana sigue en coma? ¿Por qué mi hermana no nos dan respuesta? ¿Por qué mi hermana varias veces ha decaído ahora y está que se nos va, que no se nos va? Y si el fiscal Aria saca lo de violación que le hicieron, hermanada, ¿por qué no los mete presos de violencia de género y que a mi hermana la intentaron matar? ¿Por qué no los mete presos de ese lado? Él dice que mi hermana está bien. ¿Cómo mi hermana va a estar bien si mi hermana está en un estado mal y en terapia? Yo no le veo, no sé, qué quiere hacer él o qué. Hermana, bueno, todavía no ha intervenido la Fiscalía de Género, ¿no? Solamente el área de la mujer, pero la Fiscalía de Género no intervino, ¿no? El área de la mujer de Municipalidad, violencia de género, no estoy sabiendo eso bien. ¿Cómo continúa esta lucha? ¿Se van a seguir manifestando, ¿no? Hasta conseguir respuesta. Sí, hasta conseguir respuesta vamos a seguir acá. Queremos detenidos porque los culpables tienen que ir presos porque esto no puede quedar a nada. Hoy fue Noelia, mañana ellos siguen sueltos y aquí pueden casar a cualquiera criatura, hermana, hasta a mí mismo, a cualquiera y hacerle lo mismo. Y el Fiscal de Género va a decir, no, no, queda a la nada. ¿La familia está destruida? Mi familia está destruida, mi mamá está destruida mal. Ella se lo ha descompuesto varias veces. No, hasta incluso no quiere comer porque la ve a mi hermana y es horrible verla, golpeada, cortarle el pelo mal. Yo tengo una foto acá y les voy a mostrar. ¿Cómo está Noelia? Lo principal, por supuesto, es que Noelia pueda despertar y mejorar lo más rápido posible. Sí, lo más importante es eso, pero ella todavía no se levanta. Hasta los vecinos mismos han dicho que los quieren fuera del barrio porque nadie quiere gente degenerada tan así. Gracias, llamada. Bueno, y le queremos dar gracias al área de las mujeres y lo dije de la municipalidad porque gracias a ellos esto salió a la luz porque si no, no iba a salir a la luz. Y le queremos dar gracias a toda la gente que nos viene, nos está apoyando, haciendo marcha y nos están apoyando para hablar para cortar las calles principales de acá. Bueno, ahí me chamamos también. Quiero decir unas palabras respecto a todo esto. Sí, primero que nada quiero aclarar que yo no soy familiar ni la conocí a la chica, pero estoy hablando en nombre de todas las mujeres porque me siento totalmente afectada con este caso que hoy le tocó a Noelia, pero en el día de mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotras. Aclaro que no estoy en contra ni de la policía, ni de los jueces, ni de los fiscales, ni de nadie, porque sé cómo son las leyes en Argentina, no solo en este caso, sino en cientos y miles de casos, que todo queda en la nada, todo queda impune y los delincuentes siguen sueltos como si nada. Me gustaría que este caso se esclarezca, que los culpables paguen lo que han hecho, porque no puede ser que nos sigan atacando, matando, violando a las mujeres y no se puede hacer nada. Era ni una menos y es una más todos los días.